En las parejas, una persona fue detenida por un robo y tras ser liberado volvió a robar en el mismo día en otra vivienda, siendo nuevamente detenido. El comisario Alexis Gómez se refiere al caso y también a un robo en la YPF de las parejas. El día viernes, en horas de casi la madrugada, cerca de las 12 a 0 horas, tomamos conocimiento a raíz de un llamado a un vecino que en calle 22 al 1100 habría ingresado una persona con intenciones de cometer un ilícito, de robar. Este, sienten que estaba gente en el patio, comienzan a perseguirlo, lo corren, salta de los tapiales, dan aviso al personal policial y en calle 22 al 1100 logran detener, el personal policial logran detener a un joven de 20 años, que en el mismo día, en hora de la madrugada, había ingresado a una bicicletería en calle 21 al 1700 y también por haber escuchado ruido de los vecinos que nos avisan, avisan a la propietaria, la propietaria llama a la comisaría, el móvil que estaba patrullando se llega en el lugar y lo detienen. Así que nuevamente detenido a este joven de 20 años, quien tiene varios antecedentes penales, luego de hacer la consulta con la fiscalía, la fiscal en turno, la misma ordena que se le forme en causa por robo en grado de tentativa y ordenó la libertad en la misma madrugada del día sábado. La gente pregunta, dice, la policía actúa, lo detiene en reiteradas ocasiones, no termina de comprender por qué recupera la libertad, ustedes cumplen con su tarea, ya eso corre por cuenta de la justicia. Sí, sí, así es, nosotros somos auxiliares de la justicia y el proceder que nosotros realizamos una vez que actuamos se lo damos a conocer a la fiscal y la fiscal es la que ordena o no la detención. Así que bueno, en ambas oportunidades, una vez detenidos, se hacen las actuaciones de rigor, se le ponen conocimiento a la fiscalía, los antecedentes, lo que estaba cometiendo, las declaraciones de las víctimas, pero bueno, ella ordena que en ambas ocasiones ordenó la libertad para este joven. Bueno, igual, lamentablemente, sigue siendo todo un problema para la sociedad y para ustedes, porque este joven parece decidido a reincidir, reincidir. Y así es, estamos hablando que en casi 24 horas cometió dos hechos, en los dos fue aprendido. Y me hablaban de un tercero también, había supuestamente, a lo mejor participado en algún otro hecho. Y bueno, una vez que está en libertad, es probable que siga cometiendo algún otro ilícito, pero bueno, en estas dos oportunidades fue detenido Infraganti en el momento que estaba cometiendo los ilícitos, pero bueno, no quedó detenido, esperemos, si comete otro ilícito, detenerlo y que quede detenido. Bien, y además me aportaba que tiene varios antecedentes. Sí, sí, tiene varios antecedentes, antecedentes en la ciudad de Montedeoca, en la localidad de Montedeoca, antecedentes acá, tiene varios, varios antecedentes menores, cuando eran menores, así que sí, tiene bastantes antecedentes. Bien, respecto a los otros hechos. Sí, tuvimos una denuncia el día sábado, en horas del mediodía, el propietario de una vivienda en calle 12 a 500, tomamos conocimiento a raíz de un llamado telefónico de la víctima, él manifiesta ser conserje de uno de los clubes de acá de la ciudad, se acusentó el día viernes a las 17 horas, regresando aproximadamente a las 1 y 30 de la mañana, en ese momento observa que la ventana de su dormitorio estaba abierta, y ahí constata el asfaltante de un dinero que había cobrado, como te dije, el conserje, de uno de los clubes, y algunos cheques, efectivos, pesos y cheques, es el único asfaltante, y que habían ingresado por un ventiluz del frente de la casa, y se habían retirado por la ventana del dormitorio. Bueno, esto tomamos conocimiento el día sábado, al mediodía, le preguntamos el motivo, por qué no nos llamó al momento de enterarse, esa misma madrugada, ¿por qué? A las 1 y 30 de la mañana cuando llegó, porque no avisó, porque después se contaminó la escena del hecho, él cerró todo, se acostó a dormir, manifestó de estar cansado, y que había trabajado toda la tarde y quería descansar. Luego se va el club, y desde el club nos llaman, una vez que se enteran la dirigencia del mismo club, que le dicen, ¿cómo no erradicar la denuncia si te falta dinero y cheques? De ahí tomamos conocimiento entre nosotros, cerca de las 2 en mediodía. Igualmente se hicieron las actuaciones de rigor, se le llamó a criminalística de la ciudad de La Rosa, no pudimos levantar ni una huella, ya que él había, como te dije anteriormente, había contaminado la escena, había cerrado la ventana, había cerrado el ventiluz, y se había acostado a dormir, después luego nuevamente salió de la casa, y ya una vez que pasa todas estas situaciones, se contamina la escena, y es muy difícil recabar alguna huella o algún elemento que sea importante para la causa. Depende de si existe algún testigo de la zona, de algún vecino que pudo haber visto algún movimiento. Sí, ya se le tomó a los vecinos, ninguno escuchó, no observó nada. Tenemos cámaras de una de las vecinas que nos comunicamos y nos dijo que nos lo va a aportar, pero está de vacaciones en este momento, llegan estos días, así que una vez que tengamos ahí las cámaras ya nos va a saber más, por lo menos para orientarnos en dónde... Las cámaras podrían enfocar el frente de esta vivienda. Está enfrente y creemos que puede llegar, tomar algo, porque aparte tenemos una franja horaria muy amplia, pues se fue a las 5 de la tarde y volvió a la 1 y media, no sabemos bien el transcurso en qué horario fue, y bueno... ¿Los cheques los denunció? Entiendo que los ha denunciado los cheques. Lo manifestó, pero no se acordaba de qué banco era, ni quién se lo había aportado, así que no lo ha denunciado en el banco, lo denunció en la denuncia penal, pero no se acordaba más o menos de dónde era el banco, ni quién era el titular de la cuenta, así que en ese sentido no sabemos quién es el titular. Bien. Y por otro lado, ¿hubo un robo en la YPF? Así es. Ya esto es día domingo, día de ayer, tomamos conocimiento a las 4 y 35 de la madrugada, a raíz de un llamado de una de las playeras de la estación de servicios de la YPF, que está ubicado en Ruta Nacional 178 y Avenida 5, en donde manifestó que se hace presente un masculino en una motocicleta 110. Este masculino llevaba un buzo con capucha, una gorra y un pañuelo cubierto de su rostro, solamente se veían los ojos. le pide a la playera que le llene el tanque de combustible de la moto, esta accede y una vez que le dice lo que le tiene que abonar, se arrima, se acerca hacia donde estaba esta chica, la empleada de la estación de servicio, y le comienza a pedir que le dé el dinero, haciendo muecas o ademanes con su mano que se metía en la cintura, como si tuviera algún arma de fuego. Lo que quiero aclarar es que no vimos ni observamos en los videos y tampoco la chica ve algún tipo de arma, ya sea arma de puño, arma blanca o arma de fuego. ¿Por este mor le entrega el dinero? Y ahí accede a entregarle el dinero, eran entre 8.000 y 10.000 pesos que tenía en la billetera. Porque ellos no manejan tanto efectivo. Se van haciendo depósitos y van quedando algo ínfimo ahí. Ahí hay muchas cámaras, está registrado en ello. Sí, 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 ahí ya tenemos las cámaras, tenemos las cámaras de la estación de servicio, las cámaras municipales de la avenida 5, luego se retira por avenida 5 adentro de la ciudad, así que bueno, estamos trabajando en la línea investigativa que tenemos a raíz de las cámaras de seguridad que hay en la ciudad y en la estación de servicio. Comisario, del hecho de Montes de Oca, de la bicicleta que se recuperó. ¿Ustedes qué intervención tuvieron? No, nosotros lo único que tenemos intervención es citar, darle, colaboramos con la comisaría 4 de Montes de Oca dándole dónde es el domicilio del presunto imputado y la dirección exacta para llevar alguna medida en caso de que la fiscal ordene alguna medida judicial como un allanamiento o algo de eso. Si bien tengo entendido que se recuperó la bicicleta, pero no sé qué medidas tomará la fiscalía. Sé que ellos habían hecho la consulta, ayer me había comunicado con el comisario de Montes de Oca, ellos habían hecho la consulta con la fiscal en turno y nos pidió que colaboremos con la identificación del inmueble en donde podría habitar esta presunta persona que cometió ilícito y que es de la ciudad de la pareja. Hoy nos decían que esta persona pudo haber tenido relación con un hecho anterior que usted nos contó donde una persona salía del hospital y le pidió que le llevara unas pertenencias, ¿es la misma persona? ¿No decían que podía tener relación con ese hecho? ¿Con el hecho de que salió de la persona y lo llevó en el auto? No, estamos hablando de otra persona. De otra persona. Porque alguno decía que podía tener... El que lo llevó en el auto ese día que encontramos las herramientas que vino a dejar las herramientas es otra persona. Otra persona. Sí, sí, otra persona. Porque decían que podía tener relación. No, 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 no. Estamos hablando de otra persona. Otra persona. Sí, sí, sí.